en la que estoy presente, tenga que ver con la presentación del ciclo Puro Teatro. Me acompaña Gina Aguiar, que es la mente selectiva de la maravilla que vamos a tener la ocasión de disfrutar en la ciudad de Segovia desde dentro de una semana, desde el día 22 hasta el mes de abril. Empezamos con La Piedra Oscura ya el fin de semana del viernes 22 y sábado 23 de enero. Hay que estar atentos a esta obra. Esta obra ha sido probablemente el gran acontecimiento teatral, Gina, no sé si exagero, pero creo que coincidimos en esto, el gran acontecimiento teatral de la temporada pasada en España. Atentos a La Piedra Oscura porque supongo que serán todos los premios de todos los premios este año. Si hay que resumir en muy pocas palabras lo que La Piedra Oscura significa, yo me atrevo a decir que es algo extraordinario en el que la memoria histórica aparece a nuestro lado en todos los sentidos, en los sentidos reales y en los sentidos simbólicos, a nuestro lado y no tenemos más remedio que incorporarnos a ella y que tomar decisiones. Creo que esa es la grandeza de La Piedra Oscura. La obra de teatro que todo el mundo quiere ver y es verdad, el año pasado en Madrid fue tal éxito que se tuvo que volver a reponer en el Centro Dramático Nacional, que es una coproducción con ellos, y se quedaron sin entradas inmediatamente. Ha sido… queríamos traerla porque nos parecía muy, muy importante, ya no solo como calidad de obra. Es, yo creo, el tipo de obras que en la sala de la cárcel se disfrutan muchísimo, tanto los actores como los espectadores. ¡Gracias!